Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y para darnos detalles de cómo se está viviendo este día, el primero de mayo en Venezuela, yo tengo en la línea telefónica a mi compañera Joana Álvarez. Te saludo con mucho gusto. Joana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Yuriria. Un gusto saludarte desde Caracas, Venezuela. Hoy aquí en la capital del país se realizaron dos movilizaciones con motivo de celebrarse el primero de mayo. Hace unos escasos 20 minutos culminó la movilización de la oposición en donde los diferentes gremios de trabajadores rechazaron lo que es el aumento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado marzo y que entra en vigencia a partir de este jueves. Dicen que ese aumento salarial de apenas un 30% solo busca legalizar el hambre y oprimir más a la clase obrera del país. Entre tanto, en el centro de Caracas se está llevando a cabo en este momento lo que es la concentración del oficialismo. Allí se espera que el presidente Nicolás Maduro ofrezca un discurso y en donde, por supuesto, va a avalar todas las medidas que ha tomado su gobierno y el gobierno anterior, el del presidente Hugo Chávez, en cuanto a la materia de trabajo. De hecho, ellos están celebrando hoy, se conmemoran dos años de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que contemplaba una serie de modificaciones que supuestamente y según la visión del gobierno beneficiaría a los trabajadores, más no a los empresarios que son los que realizan y proveen de empleo a toda la población. Pues te agradezco mucho, Johanna Álvarez, nuestra corresponsal allá en Caracas, todos los detalles de estas manifestaciones. Y bueno, pues por supuesto, estamos muy al pendiente de cómo sigue la situación allá en Venezuela. Gracias. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.